el conocimiento y las personas son como los dos activos eso no soñaba dirigir la compañía pero ya no desde una óptica funcional sino desde ser el número uno del negocio bueno lo que sí soñaba era con hacer los cambios y transformaciones que necesitaba hacer la compañía digamos no yo en el management siempre un poco el quien tironeaba y un poco desafiaba a esos cambios yo ya había empezado a leer mucho sociología y hacer algunos estudios sobre nuevas generaciones teniendo en cuenta que se cortó de vuelta dentro de la generación y ahí estamos y ahí estamos bien javier 13 adelante adelante y entonces bueno habíamos empezado a tener tasas de rotación muy altas digamos yo percibía en la gente que me venía que me contaba me decía que no estaba bien qué sé yo bueno la cuestión es que yo promulgaba esos cambios y un poco y renovar la compañía o sea meter toda la una ola de innovación y piensen que estas compañías normalmente ya por sí el negocio auditoría es la mitad del negocio la otra mitad consultoría y impuestos y son compañías muy rigurosas y más con todos los campos lo que pasó después de enron y otros catástrofes en el mundo empresario internacional y los mercados de capitales bueno hubo la vigilancia sobre este tipo de compañías en el rol que tenían que ejercer era cada vez mayor entonces era muy riguroso y bajo un paradigma del control permanente de las personas entiende de bueno yo quería abordar otra forma de manejar la compañía y bueno cuando tuve la oportunidad me presenté a elecciones porque se había dispuesto un cambio en las reglas y a partir del 2010 había que elegir un número uno antes estaba puesto medio a dedo no era una cosa muy democrática que digamos y por primera vez votaron los 60 socios para elegir en la nueva firma el número uno yo hice un manifesto hice unas propuestas de cambio y demás y bueno mucha gente me apoyó y así llegué al número uno bueno y los dos años que estuve para mí fue un logro y evidentemente si ahí voy justo al logro porque me encantó dijiste algo que es un disparador hiciste un manifiesto nosotros decimos que en el curso la importancia de la agenda de un número uno interpretando la agenda no solamente la del día a día del menor plazo sino como los temas claves que voy a atacar por eso me encantaría en la medida que puedas compartirnos cómo fue ese manifiesto esa agenda que vos tenías dijiste mi propósito para hacer el número uno es precisamente mira yo interpreto yo interpreto a la política no como el poder sino como la dirección la dirección para poder para poder hacer viste yo tengo una diferencia con los políticos que quieren la hacen política por el poder en sí mismo yo mi interpretación de la política es darle dirección a una organización y me parece que ese fue tu sentido pero bueno piensen en esto que yo ya había llegado a socio hacía varios años y estaba muy cómodo por decirlo así ya no tenía que hacer no necesitaba hacer nada para seguir en ese estado de comodidad si en ese es en el sentido mío personal se entiende y muchas veces los cambios no se producen en las empresas porque hay un estado de comodidad y nadie se quiere tomar el riesgo de hacer algo nuevo eso nuevo puede ser muy bueno para toda la organización pero quien se anima a tirar la primera piedra nadie quiere salir de la zona de confort nadie quiere salir de la zona de confort y menos los que están allá arriba que son los que votaron me votaron a mí y yo pero bueno evidentemente había eran los tiempos y había una necesidad además que estábamos teniendo problemas de rotación nosotros teníamos cuando yo tomé el mando eran 35 por ciento o sea un tercio de la compañía rotaba se iba de la compañía todos los años era insufrible eso no había atractividad o sea se estaba deteriorando la marca empleadora había un montón de cuestiones ahí piensen que nosotros el semillero es la universidad y los jóvenes profesionales que vienen a aprender y hacer parte de la carrera algunos se quedan otros se van es una compañía era una compañía hoy y sigue siendo de muchas generaciones que pasan y pasan y pasan y van a parar al mercado y a lo mejor eso inclusive que van al mercado dirigen compañías que son nuestros propios clientes estamos hablando de dos mil profesionales aprobados claro entonces vos pensás que si vos tenés sólo 60 socios hoy en la compañía 60 70 ahora hoy y son dos mil y pico personas más los centros de servicios porque cuando yo estaba una de las nuevas cosas hicimos los centros un centro para exportar servicios al exterior a otras pwc y bueno ya ese centro y está creciendo como mil personas cuando yo me fui éramos 200 300 ya hay mil y creo que van a ir por otros mil más viste pero digo en ese manifiesto yo una de las cosas que tenía un capítulo fue dedicado a la gente impresionante miren esto primer punto de manifesto la gente claro y por campers las personas las primeras las personas obvio porque porque si uno tenía la gente motivada con ganas y de querer ser parte de la compañía y en una relación interpersonal positiva realmente no sé no era sustentable es una compañía de servicios de personas de personas son personas que prestamos servicios a otras personas que están en empresas con lo cual en personas no hay empresa no hay empresa o sea es una entelequia lo demás todo lo demás es eso es una ficción digamos somos las que estamos las empresas son las personas que están adentro entonces el primer punto hubo un gran dice todo un diagnóstico de situación y y lo volqué ahí dije no tenemos que hacer esto 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 después les cuento si quieren en detalle algunas de las cosas que hice justamente para ese tema otro tema central era yo desde el área de marketing hacía encuestas todos los años de satisfacción de servicio a los clientes que antes nunca se habían hecho y lo que reflejaba esa encuesta era que había un nivel de insatisfacción o había muchos clientes importantes que eran lo que llamamos neutrales digamos no eran digamos es como que en el análisis de cómo está la clientela de tuya digamos en este caso de una empresa que presta servicios vos podés clasificar a los a los clientes como en tres grandes grupos los que son los apóstoles que son los que dan la vida por vos digamos los que los neutrales que son los que difunifa y están y son los de alto riesgo porque porque si te equivocas con ellos te pueden abandonar y con otro con un competidor y después los detractores que ya no querían saber más nada y estaban a las puteadas entre hablando en criollo entonces yo yo me encontré con esa situación y dije teníamos muchos neutrales que es un área de riesgo enorme en muchos clientes importantes dentro de los 200 primeros que representaban por decirles algo el 50 por ciento de los ingresos después había muchos pequeños esos directamente estaban totalmente desatendidos los pequeños la pequeña y mediana empresa estaba total había un espacio ahí de trabajo porque no se ocupaban de eso y además lo que se reflejaba internamente en malestar interno y eso era un espejo que se reflejaba en cómo estaban los clientes porque si vos manda gente a trabajar a un cliente un equipo de trabajo que es de alguna manera está en comunicación y en algún momento el cliente se va a dar cuenta lo que está pasando y más perfecto después podemos tocar el tema entonces tenemos un punto que era las personas otro punto de agenda servicio al cliente que otro tema tenía ese manifiesto los socios digamos los socios y su digamos los perfiles de cómo se lo que se concebía lo que se consideraba el rol del socio que un poco yo lo que hice fue avivar las brasas de la cultura de la de compañía en la que yo me había formado que era coopers y la de branquista jarten de clubes y compañía que una cultura entreprener una cultura de de ir a la calle de ganar clientes de estar en el barro de meter de hacer las cosas con los demás de construir confianza por eso se explica que era desde en 20 años de 70 nos convertimos en 1200 o sea no es fácil hay que caminarla la calle para conseguir eso totalmente en un país aparte que nuestro país un país pequeño un mercado pequeño no no estamos en no estamos en un nunca estuvimos en un boom de crecimiento la verdad es esa excelente tenemos entonces personas servicios clientes socios algún otro punto de ese manifiesto no quiero cerrar lo de socios en esto una cosa es un socio que por llegar a ese cargo cree que ya no tiene más nada que hacer y hace la plancha se entiende y los demás trabajan para él y otra cosa es el que sigue al contrario redobla la apuesta y con ese ímpetu se pone de igual a igual con el oseos de las compañías que son sus clientes y acompañan a esas compañías en todo lo que necesitan en todas sus necesidades se entiende entonces empezás a ver al cliente como algo integral donde bueno además de este servicio le puede dar este le puede dar este estás para resolver sus problemas ayudarlo a resolver los problemas entonces ese ahí necesitas un al socio no 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 puedes delegarlo eso absolutamente hay cosas que no sé del servicio profesional que no se pueden delegar y yo detecté que ahí había una una cosa que se nos estaba escapando de las manos y había que cambiar la mentalidad de los que estaban como socios entiendo claro claro algo muy complejo algo complejo bueno después todo lo que tiene que ver con innovación digamos era la otra la otra el otro gran tema innovación implicaba varias aristas de estar conectado de una manera diferente al mundo digamos porque porque estas compañías son compañías locales que tienen una especie de franquicia pertenece a una red profesional pero nadie te manda un centavo vos todo lo que lo que recibe lo que ganarlo es por el trabajo que haces en tu lugar en este lugar en este caso argentina se entiende eso entonces al contrario vos pagas costos para poder usar esa marca para poder usar la tecnología para usar el conocimiento bla etcétera entonces pero lo que no lo que faltaba era tratar de integrar un poco más todo de eso y yo me un poco dentro de la agenda era necesaria esa integración si nosotros queríamos crecer de alguna manera y de inclusive vender servicios en otros países no solamente en este mercado sino latinoamérica que tenía no tenía tan buenos profesionales como ninguna de las prácticas como la teníamos en argentina porque ahora que en argentina hay muy buenos profesionales y nosotros estamos perdiendo una oportunidad y de poder vender servicios exportar servicios a otros países latinoamericanos paraguay uruguay chile inclusive colombia perú que eran países que estaban recién arrancando piensen estamos hablando del principio de los 2000 del 2000 sí hoy ya están mucho mejor eso perdí en los últimos 15 años esos países se desarrollaron muchísimo inclusive mejor que nosotros en algunas cosas pero en ese momento faltaban profesionales etcétera entonces bueno como innovación la red o sea la conectividad con la red para atraer todo lo nuevo que se hacía en eeuu que se hacía en inglaterra digamos yo desde como número uno me conecté con todos esos esos números uno para atraer todas las cosas interesantes que había y después la innovación eso es una arista la otra arista es traer nuevas cuestiones tecnológicas armar la consultoría tecnológica con toda la parte digital con toda la parte de este ayuda en los procesos de digitalización y transformación de los negocios que hoy todavía sigue eso no vamos a decir que estamos en 2010 no javier c para que todos tengan una idea del momento porque una cosa es hablar de tecnología y transformación digital en el 2010 otra cosa es armar en 2020 y otra cosa es ahora ahora evidentemente tenés que es como que no puede dejar de estar claro que ahora el 2020 pero una cosa es hablar antes y después del cobi bueno ahí también tenemos un gran tema pero digo y después lo que el otro tema era cómo generar dentro de los atributos de la organización cómo incorporar atributos que la gente ayudar a la gente en su desarrollo personal y en la formación de líderes porque porque yo pensaba si nosotros tenemos toda esta gente mucha de esta gente va a ir a otros al mercado va a ir va a dirigir compañías probablemente o estar en las líneas de decisión de las compañías que pueden ser clientes nuestros esa gente tienen que ser nuestros sponsors y hay que formarlos como líderes que le podíamos dar aparte de la formación técnica que era la que ya existía en la currícula interna de la firma y ahí fue que armé la escuela en él se me ocurrió hacer una escuela de negocios dentro de la compañía con programas ejecutivos totalmente gratuitos con mejores con profesores que dicen una licitación con san andrés con dictela con con el yae inclusive o con este austral para atraer profesores para armar los programas que inclusive los armamos con la gente para ver qué quería la gente recibir y bueno y eso siguió armamos una un área y si una inversión en aulas en tecnología y inclusive la gente de nuestras oficinas de córdoba rosario mendoza podían tomar los cursos a distancia bueno fue muy innovador todo extraordinario javier porque mira esto yo tengo el concepto de que las personas son embajadoras de la organización donde trabaja pero cuando se van siguen siendo embajadores mira vos me preguntás a mí yo estuve como más de 10 compañías a lo largo de mi carrera vos me preguntás cuál es la compañía que más te gusta y yo sigo hablando de jering plau pero si limpia uno existe más y yo sigo siendo diciendo jering plau no ya no existe más porque es parte de fue parte de otro grupo de los más grandes del mundo pero perfecto lo que vos decís para la verdad no sé si queda algún punto pero acabamos de ver un ejemplo de una agenda directiva extraordinaria son pocos puntos pero puntos de una estrategia tremenda creo que no hay es difícil encontrar un ejemplo mejor que el que nos da javier porque además está contextualizado 2010 y javier lo hizo o sea estamos viendo la agenda que javier llevó a cabo vieron que yo les digo es muy es es muy difícil hacer una agenda pero es mucho más difícil ejecutar esa agenda que fue fácil ejecutar la agenda bueno yo siempre cuando voy a las clases ahí tuyas y las invitaciones que me haces en el lo más manager siempre muestro una muchas veces una filmina una un dibujo que es el de dar vader que te que es el lado oscuro de la fuerza que te puede atrapar en cualquier momento sí y eso está lleno en nuestro camino está lleno de dar vaders esto es para un poco aprendizaje no entonces el tema es como vos gestionas todos esos bloqueos emocionales que te pueden producir los dar vader que te dejan así inmovilizado no te dejan como no distraerse con eso y seguir ejecutando tus objetivos porque ese es el gran tema y yo tengo les voy a dar un ejemplo para que lo visualicen esto en un ejemplo que me quedó grabado porque fueras una sesión de mucho aprendizaje para mí yo dentro de las políticas de recursos humanos una de las cosas que yo quería que había detectado era que las chicas que acá hay muchas chicas en el auditorio este cuando llegaban a los 30 muchas quedaban embarazadas eran gerentes normalmente después de haber pasado 10 años 12 años la firma y creían que no podían continuar con su carrera o inclusive tenían el bebé y después no volvían viste era como que perdíamos talento se entiende gente muy muy bien preparada y porque era una empresa muy machista esta es la verdad entonces de hecho si uno mira cuántas chicas llegaban a socios eran pocas por qué porque se iban antes se iban antes por qué y por qué por ejemplo empezaban a vivir en pareja que tenían hijos bla 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 entonces armé un programa que se llama mamás flexibles pese a dar flexibilidades que era esa flexibilidad que vos tenías un bebé podías hasta el año de vida del bebé trabajar desde tu casa y medio tiempo si querías sí entonces ibas a atender menos clientes y vas a tener bueno se acomodaba todo para que vos pudiera resolver ese tema y estar hasta el año que es un poco lo crítico no hasta el año de vida inclusive habíamos dado para los esposos o parejas digamos homosexuales todas las digamos para todas las categorías posibles de género por decirlo así esta posibilidad inclusive con la adopción en los casos de y que también la pareja de esa persona pudiera tomarse hasta los 45 días del bebé también las mismas beneficios bueno lo llevé a una reunión les cuento esto en la agenda de una reunión de socios los socios tienen que aprobar las políticas se entiende algunas cosas que yo la definía verticalmente pero otras como esta no porque tiene un impacto significativo esto en la forma de que venía trabajando la compañía se entiende entonces voy a la reunión de socios presentó el tema si estaba todo mi mano que me acompañaba en la gestión y estaban todos los socios también en cuanto me pongo a contar el tema me arman una zancadilla entre dos o tres diciéndome que yo estaba excediendo menos beneficios con la gente que es el costo de eso si lo estamos evaluando entonces bueno yo lo agarré medio que me saltó la cadena pisé el palito me saltar me hizo saltar la cadena y reaccioné mal fui violento fui agresivo porque lo agarré le dije vos tenés sos mi tenés una miopía le digo bueno te das cuenta ni siquiera que que la rotación de las personas y perder talentos tiene un costo oculto para volver a recuperar ese talento mirarlo solamente por la conveniencia de la firma hay un costo oculto que se está pagando más allá de la cuestión humana que para mí era más relevante lo primero estaba la cuestión humana para la gente esté bien y después está la cuestión de esto de los costos pero digamos reaccioné mal esa persona se hizo la ofendida se hizo la víctima y se fue de la reunión violentamente también y después todos los socios no podían creer que yo había hecho eso que un socio prácticamente había abandonado la reunión por mi culpa se entiende hicieron todo un acting de eso una actuación y la tuve que remontar después porque se eché a la basura la oportunidad de haber aprobado eso se hubiera reaccionado de otra manera se entiende porque bueno me dejé llevar por dar beider que me dejó ahí y entonces él te en la el aprendizaje cuál es aprender a gestionar tus emociones es decir vos querés cumplir un objetivo donde estás en un rol de liderazgo siempre te van a querer muchos te van a querer bombardear porque son los que no quieren los cambios los que no quieren están cómodos no quieren no quieren problemas no quieren y hay mucho de eso en el mundo empresario en argentina en argentina y en el mundo también pero acá estamos todavía somos viejos en eso pero bueno en la cuestión es a la respuesta de a gabriel si es el tipo de 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 trabas que tuve para hacer los cambios al cuando hice la escuela de negocios también cuenta plata y vas a invertir para que saber lo que hice la cuenta con todo lo que se dejó de alquilar de salones para hacer cursos de todo externo en hoteles todo eso que se gastaba pagué la escuela de negocios se entiende esto y empecé a ser riguroso con los costos porque así como invertí en muchas cosas nuevas lo financié haciendo economías porque había un montón de cuestiones de rigurosidad en los costos que no se estaban mirando sabes por qué marco esto porque hacer una agenda sea tener la capacidad de poder ver largo y tener esa amplitud y después traerlo a corto y mediano y implementarlo uno cree o entes que a lo mejor no están en las esferas directivas creen que puede hacerlo que lo que se quiera pero la verdad que nosotros tenemos una determinada discrecionalidad no podemos gobernar a discreción está muy acotado nuestro margen por eso que producir cambios es realmente muy importante yo voy a tomar voy a introducir otro tema bueno pwc es una de las firmas a nivel mundial global y obviamente en argentina que desarrolla en forma sistemática encuestas sobre sí o javier es que lo conoce muy bien y javier era la persona que lo presentaba en este estudio se presenta siempre en la argentina en el yae bueno javier lo presentaba generalmente era javier quien presentaba por pwc como número uno la audiencia son otros número uno o directivos y allí bueno nosotros seguimos el modelo del yae con respecto a y del is de barcelona con respecto a tres procesos no que viene pérez lópez un proceso de dirección si esto con perkins y carreras no un proceso de un proceso de negocio entender el negocio entender que ese proceso de negocio necesita de personas dirigir personas y el proceso institucional y nosotros en lomas elaboramos javier un modelo que dice si una persona tiene que manejar el negocio tiene que dirigir personas y tiene que tener el proceso institucional y manejar el proceso institucional dijimos que le pedíamos a esa persona algo así como un modelo de competencia número uno yo sé que vos lo conoces te voy a compartir en pantalla para que pueda ver el modelo lo más y me gustaría brevemente para no quitar tiempo en otro tema pero que brevemente nos des un pequeño feedback acerca de modelo lo más yo voy a compartir ahora la pantalla como no dame en un minutito así vemos yo te lo te lo refresco rápido nosotros decimos que la clave de la tarea competencia número uno en la sustentabilidad pensando como tal cumplir una triple línea de resultados people planet y profit la empresa sin profit no va a existir pero necesita cuidar a las personas y el planeta y agregué dos dimensiones inspiradas por alberto levi una la dimensión pública de las organizaciones y otra es la dimensión emocional que me parece extraordinaria ahora todo esto lo basamos en valores es el pilar nuestros es el valores y misión visión y el propósito de la compañía y qué decimos decimos básicamente javier te los paso rápido esto es largo para explicar que nosotros las organizaciones que necesitan en su faz directiva las organizaciones necesitan de líderes hay muchos ellos que no son líderes pero realmente el líder es muy necesario porque es el que transforma una compañía el que inspira a la gente entonces las organizaciones necesitan líderes con un profundo conocimiento de la organización vos para producir esa agenda y esos cambios conocía la organización pero evidentemente teníamos un teníamos mucho management muchas competencias de naturaleza de vivir como el trabajo en equipo como trabajar bajo presión como el coach como la creatividad como verdaderamente desarrollar todo un tema fundamental en manejos de tiempos y después necesita de una estrategia para poner en acción este es en síntesis es muy largo javier pero me gustaría que nos des es así tu opinión si crees que verdaderamente una persona de la alta dirección necesita de esto y cómo lo ves los elementos que están ahí volcados son básicamente esos están dibujados como pilares de un de un techo no quizás hoy cuando uno ve una estructura sea la única la única crítica que le haría esto es está dibujado como una estructura rígida en el sentido de que es una construcción y hoy digamos la posmodernidad no se enfrenta a modelos donde institucionalmente ya no no nos dibujamos así yo creo que nos dibujamos de una manera más cruzada más este transversal más mezclada no es cierto pero no pero esto no intenta ser una organización que intenta definir no intenta definir competencias y digamos se basa en el modelo de que el seo es el hombre vértice no por más plana que sea la organización siempre hay alguien que está arriba hay alguien que toma una última decisión y nosotros creemos pero bueno te lo comento porque si yo no lo expliqué todo en nosotros creemos que la dirección es una tarea de equipos no es una tarea de equipos es lo que denominamos la c-suite no o sea el chief executive officer pero el marketing officer el chief financial officer el chief human resource officer y en todas las entonces esa tarea de equipos ese equipo es el equipo directivo obviamente hoy las organizaciones son mucho más network muchas más redes pero no lo planteamos como organigrama sino dijimos en que separa un directivo entonces un directivo se para en competencias cuáles son esas competencias que son velo como el soporte que me paro yo como directivo y me paro en lo que sea de liderazgo en la organización en lo que sea de management y en mi capacidad de ejecutar una estrategia miralo así no era la idea de una estructura pero no lo hice como lo puse como un comentario por la figura simbólica nada más en el dibujo no no por el contenido de los conceptos estoy totalmente de acuerdo y sobre todo en la cuestión que tiene que ver con el propósito no y el triple impacto que está por ahí dando vueltas de sustentabilidad que yo creo que eso ya hoy y más después del cob y 19 el que no lo entendió que hay un mira y en relación a esto se lo reafirmo con la última encuesta sobre confianza pública que se hizo a nivel del mundo global se hizo se publicó en el mes de enero de este año la hace un instituto que se llama edelman y se llama el barómetro de confianza de tras baró meter dice que y mide cuatro instituciones mide gobiernos mide empresas mide ongs y mide medios de comunicación hay un nivel de desconfianza a nivel global enorme este sobre todo en lo que es gobiernos y medios de comunicación sin embargo hay una expectativa de que las empresas tomen la aposta en la resolución de muchos de los problemas sociales dentro de los cuales las inequidades sociales es uno de ellos y hay una grave preocupación y miedo por la gente a perder sus empleos por las cuestiones que tienen que ver con la falta de capacidades en un mundo que se va transformando digitalmente y que van desapareciendo inclusive de compañías entonces hay una expectativa de que el seo de una compañía porque está puesto así de esa manera surge en la encuesta hable de estas problemáticas hable de los problemas que hay de inequidades sociales hable de los problemas que tienen que ver con los problemas de género que hable de los problemas que tienen que ver con esta cuestión de los el reskilling el reentrenamiento de la gente para que puedan encontrar nuevos espacios de trabajo en las mismas compañías o en otras compañías del mercado por eso nosotros incluimos no hablamos tanto de tareas que la mayoría de los de los modelos que hay pocos pero hablan más sobre que que tiene que hacer nuestra preocupación era ok tiene que hacer esto coincidimos pero que tiene que tener para hacer eso apelamos a la formación porque en esencia al ser una universidad estamos muy preocupados por rentar de competencias directivas a quienes en el futuro van a liderar miren en relación a eso yo lo que les diría y esto es una necesidad que se reafirma nosotros estamos en un punto de inflexión a nivel de la humanidad así con esto que nos está pasando que uno lo puede interpretar como que bueno el planeta llegó a un límite estamos en un mundo global donde lo que sucede en un lugar tiene impacto en otro no importa donde sea digamos hay una interdependencia del hacer somos muchas partes de un todo que a su vez tienen interdependencia entre sí entonces vamos a convivir de acá nada más con esta cuestión de lo que si llamamos local la mezcla entre la fusión entre lo global y lo local sí cosas que se van a tener que resolver acordarse entonces con que es digamos este modelo de competencias crees que estas competencias son claves para ocupar esa posición sí pero quiero reafirmar un punto en lo que tiene que ver ya entrando en detalle de no sé si llamarlo competencia de liderazgo pero y uno de los temas fundamentales es todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades interpersonales todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y social exactamente exactamente ahí está la idea que digamos creemos en un liderazgo pero un liderazgo distinto al tradicional un liderazgo con mucha visión de transformación y un liderazgo que incorpore todo lo emocional ahí es donde viene porque cuando en la última reunión de davos deseos del mundo uno de las cosas uno de los principales emergentes que crece es la preocupación cuando uno le pregunta a los números uno de todas las empresas grandes del planeta y qué les preocupa respecto qué desafíos o qué preocupaciones tiene respecto del futuro además de las cuestiones del crecimiento de los negocios y el crecimiento económico de los países que hoy bueno todo eso quedó con como congelado es que su su desarrollar habilidades que tienen que ver con dos grandes facetas la que tiene esto que es lo que serían habilidades humanas federaciones interpersonales inteligencia emocional y social y lo que tiene que ver con habilidades digitales digamos que es todas las elementos necesarios las herramientas para la transformación digital una cosa va uno puede creer que la innovación es solamente tecnológica no la innovación es tecnológica y la innovación es humana también sabe lo que dice por nosotros justamente por eso decimos estamos en una era donde hay mucha tecnología pero para mí esta era es más humana que tecnológica hay que ponerle humanidad a la tecnología para mí ahora no es la era de la tecnología para mí es la era de la humanidad en mi opinión no no totalmente estoy totalmente alineado con ese pensamiento de hecho hay un libro muy interesante que escribió mike walsh que es un profesor no me acuerdo si es de príncipe o de jale que lo compré por amazon hace un tiempo y escribí una nota en mi blog sobre eso que se llama el líder exponencial de exponencial líder que es un líder exponencial uno que puede conversar e interactuar utilizando toda la mejor tecnología utilizando la inteligencia artificial pero su discernimiento sigue siendo su mente para poder decir cuál es el camino las preferencias con todos los elementos de juicio que hoy tenemos que nos puede resolver la tecnología cuál es el mejor camino a seguir sí entonces ahí un poco la conclusión lo que lleva el libro a decir es esto tenemos que lograr una confluencia de estos dos factores los factores tecnológicos y los factores humanos no es el hombre o la tecnología no no están opuestos los robots o los humanos no es como eso interacciona como se hibrida absolutamente para llegar a la mejor solución del hombre que uso que uso hace el hombre de la tecnología para que juegue a favor del hombre tal cual Javier una cosa porque realmente nos queríamos toda la noche pero me va a gustar que participen los chicos chicos yo le voy a hacer un par de preguntas más a Javier y después me gustaría que ustedes empiecen por el chat hacer preguntas Verónica va a coordinar y nuestra intención es que ustedes puedan dialogar con Javier así que Verónica va a ir ordenando va a ir dando paso para que ustedes puedan dialogar con Javier y yo creo algunos de ustedes a lo mejor lo vio pero calculen en el aula 18 con Javier generalmente son 3 horas y media 4 horas es algo extraordinario pero bueno hoy no podemos hacer esto el vidrio es frío pero Javier tiene un corazón espectacular y nos va a llegar su mensaje yo te voy a hacer dos preguntas Javier una es y después ya vamos con los chicos así que empieza el chat de los chicos y Vero vos te metes en esto ¿Cómo armás tu equipo de trabajo? ¿Quién querés que te rodea? ¿Quién subís arriba del barco? Es buenísima tu pregunta porque el primer dilema que tuve yo es cómo armaba el management la mesa chica por decirlo así del management que representara a cada línea de negocio a las tres líneas de negocio que teníamos en la organización que eran básicamente auditoría impuestos y consultoría para simplificar y a las funciones internas que tenían que ver con recursos humanos marketing y administración y finanzas y yo acá podría ver como yo venía de la otra cultura de los que habían controlado la firma 10 años yo era el opuesto porque venía era como la contra todos imaginaron que iba a traer solamente gente de mi palo que es lo que normalmente ocurre viste uno que hace por facilidad busca los que están los que cree que están más afines con uno para no tener conflicto Claro Pero acá era diferente porque yo tenía también al resto de los socios las decisiones tenía que compartirlas esto era un partnership era una asociación no es uno solo no dos que podían decidir por todos Entonces elegí del otro lado por decirlo así del otro lado del mostrador elegí un par de personas que nunca nadie hubiera imaginado y a lo mejor eran personas que no estaban tan arriba en la organización estaban más al costado pero que yo había percibido que tenían habilidades para cosas esenciales como por ejemplo manejar para manejar recursos humanos para manejar recursos humanos y así fue que agarré alguien que parecía del montón para manejar recursos humanos pero fue brillante su gestión Qué bueno, qué bueno, qué bueno Y todo el mundo no podía entenderlo Perfecto No, pará, pará Excelente Y lo mismo me pasó, bueno, en una de las prácticas en impuestos que era muy politizado todo y siempre venía vertical la cosa saqué a alguien también que nadie imaginaba del costado pero ahí sí había una afinidad porque era un chico que había pasado por la firma de la cual yo venía cuando éramos senior cuando éramos recién auditores iniciados y habíamos tocado juntos música, qué sé yo, teníamos una conexión a nivel musical del arte y entonces es como que eso había permeado y siempre había estado ahí, latente, simplemente fue conversar dos minutos y hacerlo revivir Sí, pero tenía un poco, y después puse a alguien fuerte de la otra parte que representara a los socios de la contra, por decir, los que me habían votado en contra, también lo puse dentro del manager en cosa de poder no tener que ir a discutir, resolver todo ahí adentro primero antes de que permeara hacia afuera Ok, una mesa chica diversa Diversidad, gente muy diferente y después lo que hice fue, hice un trabajo de coaching antes que nada Contraté a Leonardo Wolf, que es un coach amigo mío, ontológico, tiene un libro que se llama El arte de avivar las brasas y trabajamos con él un mes largo, todas las semanas, haciendo ejercitación para poder generar entre nosotros la cultura de reafirmar que todo lo que tenemos que decirnos entre nosotros nos lo decimos acá en esta mesa Nadie va a ir a decir nada del otro, si te molesta algo del otro, decilo acá Y hacíamos un ejercicio que se los recomiendo mucho para cualquier equipo de trabajo Nos íbamos poniendo de espaldas a la mesa de a uno y esa persona tenía que escuchar que cada uno de los demás dijera todas las cosas que gustaban de él y que cosas no gustaban de él Y eso al principio fue duro Durísimo, me imagino Sí, inclusive para mí Obvio Que te diga alguien Las cosas que no... Pero, ¿sabés qué? Nos sirvió para cada uno de nosotros madurar Sacarnos la careta Y vulnerabilizar Lo que se llama vulnerabilizar el management Para poder lograr un éxito de confluencia Tenés que vulnerabilizar a las personas Y que cada uno sea quien es No el rol que ocupas ¿Se entiende esto? Exactamente Yo no era el número uno El CEO Yo era Javier Ok El otro no era el socio a cargo de consultoría No, era Edgardo Javier Eso es magnífico ¿Y la actitud te importó? ¿Te importaba más si tenía las capacidades? Si era apto con P o apto con C O las dos cosas Las dos cosas magnífico No, se supone que si hay alguien que llegó a socio en esta organización Y trabajó desde chico ahí Hay ciertas cuestiones de aptitud que las tiene Pero la actitud para mí era lo fundamental La transparencia Los valores ¿Entendés? A eso vamos A eso vamos En la trayectoria Y yo era una amiga Y yo estuve a punto de irme Yo estuve un año sin cobrar un centavo Me quedé arriba del Titanic Que era un Titanic Eso Que navegaba aguas turbulentas Y decidí quedarme Pero estuve a punto ahí de patear el tablero e irme Un año sin cobrar un centavo Es que no había con qué Algunos ni se acuerdan Yo me acuerdo del 2001 Nos bajamos los sueldos Bueno, acá directamente la decisión fue que los socios no cobraban nada Y que la gente que estaba con nosotros Le pudiéramos pagar el sueldo Que pudiéramos pagar Yo Javier estaba en un La área que yo trabajaba Era algo bendecido como ahora La industria farmacéutica Es la industria más segura del mundo No hay forma Bueno Javier Yo me quedo toda la noche hablando con vos Pero me encantaría Le voy a dar paso a Verónica Para que coordine con los chicos las preguntas Adelante, Vero Ya estuvieron escribiendo en el chat Si las quiere ir leyendo igual Javier puede Y vamos a darle el paso a Eliana López Que fue la primera que escribió Dale Hola, ¿qué tal Javier? Buenas noches ¿Qué tal, cómo estás? Todo bien Agradecerte por la disertación que nos hizo hoy a todos nosotros Mi consulta va relacionada a Para vos, dentro de tu experiencia Dentro de tus perspectivas Digamos ¿Cuál considerás vos que es el mejor estilo de liderazgo? Y el liderazgo hoy Y más que nunca hoy Lo reafirmo Es el liderazgo que yo llamo humanista Que es el liderazgo basado en valores humanos Que tienen que ver con el amor La compasión, la tolerancia El escuchar al otro El ver al otro como un semejante Aunque piense distinto que vos Y el que tiene que ver con Crear un ambiente De aprendizaje Los ambientes de amor son los ambientes de aprendizaje Los ambientes de Digamos, de ira Son ambientes de miedo Entonces El liderazgo es eso No es por tener el rol O un cargo Tengo el ego adelante de todo No, el ego hay que desapegarse de eso Y ser la persona Y el liderazgo humanista implica eso Y implica también Aceptar el error No hay innovación si no se acepta el error Porque antes de llegar a una resolución de algo nuevo Te vas a equivocar muchas veces Y tenés que aceptar que el otro que trabaja con vos También se va a equivocar Y ser consciente de eso Es el liderazgo que se hace por responsabilidad No por cumplimiento Sino por responsabilidad que cada uno toma Porque está motivado A enfrentar un desafío Y construir algo nuevo en equipo O sea que yo lo llamo liderazgo humanista Basado en valores La siguiente Gracias Javier Bien Gracias Eli Vamos con Agus Agus ¿Estás ahí? Hola ¿Qué tal? Hola Buenas noches Javier Muchas gracias por tu participación de hoy Un placer Lo que yo te quería preguntar Esto que vos nos mencionabas Creo que la mayoría coincidimos De la importancia de las personas en las organizaciones Y su motivación ¿Cómo crees vos? ¿Cuáles son las herramientas que utilizaste Para motivar a tus colaboradores Y que se queden y que elijan quedarse en la organización? Muy linda tu pregunta Agustina Porque yo encontré una organización Donde la gente había perdido la confianza En los líderes Entonces La herramienta que utilicé Fue lo que los americanos llaman Walk the talk Caminé todos los pasillos Escuchando a la gente Desde la persona Desde la mujer que me servía el café Que me avivó de muchas cosas Que no estaban funcionando bien Hasta el que estaba más arriba de todo Pero hacía reuniones Todas las semanas Más de una reunión Y pedía gente de mi grupo de manager Que me acompañe Donde La llamaba de liderazgo inspirador Justamente Y trataba de explicarles Hacia dónde Primero Algo que nunca nadie había dicho Hacia dónde íbamos Cuál era nuestro plan estratégico El cual yo elaboré Lo primero que hice Fue un plan estratégico A cinco años Hice reuniones de socios Para trabajar Con los socios Una refundación de la compañía Que fue Me llevó un rato Hacer eso Y que aceptaran hacerlo Porque nunca habíamos visto eso Lo único que se presentaba anualmente Era un presupuesto De cuánto íbamos A vender Cuánto íbamos a ganar Y todo eso O sea La visión de largo plazo No existía Entonces llevar eso Después Contárselo a la gente Para que se sintiera Parte de eso De ese proyecto Fue lo que yo hice Para ganar Volver a recuperar La confianza Y que todos Se subieran arriba del barco Respondida a gusto Pero te puedo asegurar Que disfrutaba Disfrutaba un montón Esos encuentros Porque Genial Porque metía el arte Lo metía Kung Fu Panda Llevaba Llevaba las naves De Star Wars Y decía Acá estamos aterrizando En un nuevo planeta Jugaba con El humor Y la significación De símbolos Para que la gente Se baje las barreras Del miedo De la contención Y se animara A decir lo que pensara Si tenía que decirme Yo me siento así Me siento así Yo quería escucharlo eso ¿Se entiende? Porque si vos lograbas Que todos se exteriorizaran Era mucho más fácil Construir algo nuevo No es un tema menor Dejar que Dejar que los demás Hablen Y que te digan Que digan Todo lo malo Que tengan que decir Que dijeran Que se sentían mal Que se sentían Que no sé Que eran el jamón Del sándwich Que eran los que cargaban Con el peso del trabajo Que querían ganar mejor Etcétera Que no les pagaban Que no les pagaban Las horas extras Yo lo primero que hice Fue Agarré Se contabilizaban Las horas En un banco de horas Para que la gente Se tomara Más días de vacaciones Era el banco De la frustración Porque nunca nadie Se podía tomar Esas vacaciones Había Entonces agarré Y mandé un comunicado Al día 12 Y dije Cada uno Tienen todas estas horas ¿Qué quieren hacer? Cobrarla Quedarse con alguna vacación Y fui Y lo liquide Y generé Dentro de la comunidad De este tipo de compañía Que les digo Hoy ni los estudios de abogados Ni pagan las horas extras Pero los estudios estos Si pagan las horas extras Yo generé El primer movimiento En ese sentido Y las controlaba Obviamente Las empecé a controlar Para que tampoco Se revolveran horas Que no se ejecutaban Y no se trabajaba Entonces Pero digo Es un ejemplo eso Pero La fórmula Y la herramienta Era Caminá Caminá Y escuchá Caminá Y escuchá Caminá Y escuchá El siguiente Genial Pasamos a Sandra ¿San? ¿Estás ahí? Sí Buenas noches Javier Muchas gracias Hola Gracias por tu participación Hoy Yo trajo en práctica Actualmente Y nadie Se me cortan Saben Se te escucha cortado La última saca la cámara Y habla Sin imagen Bueno No en bancos Y uno de los problemas Que veo Actualmente Es ¿Escuchás mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí Yo no te escuché No te llegué a escuchar Pero se cortaba Se cortaba la comunicación Ok Te comentaba Que yo actualmente Estoy trabajando En price En auditoría En consumo masivo Y uno de los problemas Que vemos Es la alta rotación Alta rotación del personal ¿Qué recomendaría implementar Ante el contexto actual? Como para mitigar un poco La rotación del personal Y bueno Volver a las prácticas Que tuve Yo en mis tiempos Digamos Que era Ver qué le pasa a la gente Primero Entender que Por qué pasa eso Hay que ver En qué parte De la organización Está la rotación Si es en el centro De servicios compartido Todos los centros De servicios en Argentina Tienen rotaciones Arriba del 30% Les cuento La gente rota mucho Pero Y las empresas De tecnología Como Globant O Mercado Libre Inclusive Tienen una altísima Rotación De jóvenes Habría que analizar Por qué está pasando eso Yo en su momento Lo tenía bastante claro Por qué pasaba Y fui a atacar eso Cambiando un poco Las condiciones de trabajo De las personas Cambiando los espacios De trabajo Cambiando Los beneficios A la gente Pensando que querían Hasta Digamos Querían venir En bicicleta Al trabajo No tenían donde dejar La bicicleta Armí un garage Con la bicicleta ¿Se entiende? O sea Pero tenés que hablar Con la recomendación Yo si fuera el número uno Hablaría con las personas En cada área Para saber Dónde está Primero saber Dónde está la rotación En qué área está Y iría a ver ¿Qué pasa en qué pasa ¿Qué pasa en esa área? Generalmente Cuando pasa eso Hay un problema De liderazgo En el área ¿Se entiende? Si está generalizado Es un problema Peor Porque Que era un poco Lo que yo me encontré Cuando tuve que Resolver estos temas Pero esto es muy dinámico Puede ser que Por un lado Toman personas Desde abajo Pero por otro lado Desarrollan líderes Desarrollan líderes Claro Por eso Hay que ver Cuál es la raíz del problema Yendo a No sé si estoy contestando La pregunta Porque no escuché De primera mano Pero Hay que hacer Un diagnóstico adecuado Si querés resolverlo Porque a lo mejor No te interesa resolverlo ¿Se entiende? Depende El tenor de liderazgo Que tiene hoy la firma Cambió No es el mismo Que cuando estuve yo Mis prioridades Eran unas No sé cuáles son Estas prioridades Hoy No te sabría decir Pero Yo si me tocara Volver A una situación así Tendría que Seriamente Analizar Por qué ocurre Y me definiría Un objetivo De hasta A dónde Me siento cómodo Con la rotación De la gente Porque La gente Ahora va a rotar Menos la gente Yo les anticipo En cualquier empresa Porque con la crisis Que se viene La gente va a querer Necesitar Conservar el trabajo Pasa normalmente así Cuando hay una crisis En Argentina Que ya hubo varias A lo largo De la historia Hay un periodo Donde Todo se aplana Por una cuestión De necesidad Porque todos Necesitamos ingresos Para vivir Entonces Pero cuando hay Un poco de pujanza Hay ofertas De trabajo Entonces Es normal Que se reactive Pero ahí Entras en un marco Competitivo A ver qué ofreces Vos para que no se vayan O por qué Cómo fortaleces Tu marca empleadora Yo cuando era El número uno Iba todos los años A la feria de empleos Yo daba Y iba yo personalmente A dar una charla A la UCA A la UBA O sea ¿Se entiende esto? Pero te tenés que ocupar Para resolver ese problema Porque estamos hablando De un problema De algo que le pasa A las personas Genial Vamos a otra preguntita Vamos a otra preguntita Dale Fiore, ¿estás por ahí? Sí ¿Me escuchan? Hola Sí, sí Sí, te escuchamos Dale, adelante Dale Hola Javier Muchas gracias Por regar tu tiempo Un placer para todos Yo quería saber ¿Cuál considerás Que eran tus fortalezas Y debilidades En tu posición como líder? Qué buena pregunta Dale, adelante Mira Yo Digamos Te voy a decir Voy a hacer una Voy a contar algo Que también es interesante Porque Uno también se fue transformando Para poder hacer cambios El primer Lo primero Un líder primero Tiene que tener Autoconocimiento De qué le pasa a él Para poder Irradiar algo bueno Hacia afuera ¿Se entiende esto? Entonces hay un trabajo Interior que tenés que hacer Vos Como número uno O en el rol Del liderazgo que tengas No hace falta ser el número uno Para ser un líder Para dirigir gente Para saber Cómo están tus emociones Qué traes en la mochila Porque todos traemos Hábitos Que fueron Creados Por la cultura El lugar biográfico Donde nos tocó Nacer y vivir Las cuestiones De nuestra La influencia De los padres La influencia De la escuela Los problemas Que tuviste Desde tu infancia Hasta hoy Todo eso Es un bagaje De cosas Que vienen acá A la espalda Lo vas llevando Lo vamos llevando Todos Entonces Conocerse a uno mismo Para poder Entender esto Que vos preguntás Las fortalezas Y las debilidades Es Hacer una introspección En tu desarrollo interior Para poder entenderlo ¿Para qué? Para ser mejor Hacia el rol Y no equivocarte Como esto Que les conté Que me pasó A mí me saltaba La térmica Tenía una tendencia Era calentón ¿Se entiende esto? Cuando quería hacer algo Y algo se interponía En el camino Pero era muy enfocado A lo que quería hacer Entonces Eso Era una debilidad Era Que tenía que trabajar Gestión de las emociones Trabajar gestión De las emociones Contar hasta 10 Antes de reaccionar Escuchar al otro Y terminar de escucharlo Ver al otro No como un enemigo Sino como alguien Que puede tener Un problema Y una vulnerabilidad Personal Y por eso No está aceptando Lo que vos Estás queriendo hacer Mirarlo como persona No mirarlo como un enemigo ¿Se entiende? Aunque sea diferente a vos Bueno Esa es la parte Más de debilidad Te diría Desde lo técnico Me sentía que la hacía De taquito ¿Entendés? O sea Las habilidades técnicas El conocimiento De la compañía El problema Que tenía la gente Los problemas Que teníamos Para ser sustentables Eso lo tenía muy claro Hacia dónde quería ir Pero después A nivel personal Tenía que hacer Algunos ajustes De estas cosas Y yo en el pasado Cuando me dedicaba A laburar así De sol a sol Hacia el trabajo De campo Por decirlo así Era muy obsesivo Con el trabajo Extremadamente obsesivo Conmigo mismo Con el trabajo Y con los demás Inclusive Le voy a contar Alguna infidencia Pero Ahora estoy escribiendo Una novela Que hay cosas Que las vuelco ahí Como si fuera otro personaje ¿No? Para lo que era tan expuesto Pero en un trabajo Arduo que teníamos Que estábamos Toda la noche Era un banco Que había quebrado Y el Banco Central Nos dio un laburo Para saber Qué patrimonio Tenía el banco Si tenía patrimonio Para pagar A los depositantes A los empleados Bueno Era una Una quiebra terrible Que fuera del Banco Italia Y Río de la Plata Un banco enorme Que había en Argentina Y Que fue hecho Un vaciamiento tremendo Y estábamos Dormíamos ahí adentro O sea Era una cosa Pasaban los días Teníamos que entregar El informe al Banco Central Y yo tenía un equipo de gente Bueno Había muchas chicas Que trabajaban conmigo Una de ellas agarró Y me empezó a hacer Una campaña en contra En el estudio Y me ponía una pancarta De que yo maltrataba A las chicas Porque las hacía Quedar hasta cualquier hora Bueno Nada Era Era extremadamente obsesivo Hacer la tarea Hacerla bien Que nadie la criticara ¿Se entiende? Eso se fue mitigando Lo fui aprendiendo Que ese era un punto en contra Era un pelotazo en contra Porque me boicoteaba A mí mismo En un punto Entonces tenía que trabajar Eran todas cuestiones Interpersonales De desarrollo personal Perfecto Creo que queda una más La de Luciana ¿No, Vero? Sí Queda la de Luciana Y ya cerramos el chat Hola 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 ¿Qué tal? Javier Buenas tardes Bien Todo bien Quería Bueno Desde ya Muchas gracias Y quería preguntarte Acerca Si pensaste En algún sucesor Para que ocupe tu puesto ¿Cómo fue que pensaste? Si lo decidiste Con mucha anticipación Mirá Está muy buena tu pregunta Porque también hubo un hecho ahí Que no fue fácil De sobrellevar Que fue Desapegarme Del cargo Digamos ¿No? ¿Por qué? Porque yo podría quedarme otro periodo más Con una reelección ¿Viste? Las famosas reelecciones que en la política son tan habituales Y decidí no presentarme a la reelección ¿Por qué decidí no presentarme? Preferí buscar un sucesor Busqué un sucesor Que fue alguien que se formó conmigo desde abajo Por supuesto que no es la misma persona Cada uno somos personas diferentes Tenemos nuestros estilos personales Diferentes Pero yo había dejado un poco de sangre en el camino Y entonces tenía miedo de perder la elección Y si perdía la elección Perdía el proyecto ¿Se entiende esto? Volvíamos a hacer lo que éramos antes Entonces sacrifiqué Y yo dije Bueno Algo que dice Nuestro amigo el Papa Francisco Como líder Hay una de las cosas que él dice El tiempo es superior al espacio ¿El tiempo es superior al espacio? ¿Qué quiere decir? Que el espacio que te toca a vos mientras sos líder de algo Es la mirada del corto plazo De que creer que todo lo hay que hacerlo cuando estás vos ahí Y cuando vos tenés la mirada del largo plazo Es cuando vos construís procesos Que van a florecer en otro momento Donde quizás vos no estés Y eso fue lo que yo me reafirmé para tomar esta decisión De buscar un sucesor Yendo a tu pregunta Yendo a tu pregunta Yendo a tu pregunta Luciana Que es muy sano tenerlo el sucesor Porque no somos eternos Entonces hay que tener Alguien Y sobre todo no perder el proyecto Las ideas Los valores Entonces yo busqué Lo más cercano posible Y además que esa persona Tuviera el coraje De querer salir de la jaula Para hacerse cargo Porque no todos quieren ser números uno Guarda Imagina Estoy un número uno En la situación con el COVID-19 La gente en la casa La empresa que cayeron sus ingresos Porque perdió ventas La cadena de pagos que está cortada El financiamiento O sea Acá No se viene en tiempos fáciles Para hacer el número de una compañía ¿Quién lo quiere atajar ese muerto? O sea Seamos honestos Entonces bueno De esa manera busqué el sucesor Pensando en el proyecto Primero Que pudiera Que por lo menos preservar Algunas de las cosas Que yo había tratado de construir Que nunca volvieron atrás esas cosas Porque la verdad es que nunca Podés volver a tener estos problemas operativos Como lo que decía tu compañera Sobre la rotación Y puede ocurrir eso Eso puede ser Yo he vivido etapas así Así como picos y valles En la compañía Durante todos mis Casi 40 años ¿Viste? Donde de golpe se iba toda la gente No había recursos Donde de golpe Pero también eso hacía que la gente Creciera rápidamente Promovieras la gente Bueno había un incentivo también en eso Tenía su cosa buena y su cosa mala Pero El tema Más que la rotación Es el bienestar de las personas Como están en general las personas Si están a las puteadas O están O están comprometidas con el proyecto ¿No? Pero bueno Volviendo a lo del sucesor Creo que es muy sano Que las empresas El rol Uno de los roles del CEO Es Armar el marco sucesorio Vos sabés que una de las cosas Que en referencia A lo que decía Gabriel De esta investigación De los CEOs Que se hacían Que se sigue haciendo creo En el IAE Es que cada vez En el tiempo El tiempo de duración De un número uno Es cada vez menor Antes un tipo Como Jack Welch Estuvo no sé Veinte años Veinticinco años Como número uno En General Electric Y ahora Los CEOs bajaron A ocho años Diez años ¿Viste? Porque hay que estar Ahí arriba también No es fácil Y sí Cada vez Es más complejo Y recordando a Jack Welch Que falleció hace unos Unos días Unos meses Hace poco Y hace muy poquito Sí, sí Pero es verdad Hoy el puesto de CEO Es una silla eléctrica No todos quieren Y la verdad Que es muy complejo Mirá Ahí vamos a Hacer una pequeña Puntito con respecto A las preguntas Yo quería preguntarte En nombre de todos Un poco Si Realmente haríamos Muchas más preguntas Todos Pero como Antes de ir A tus reflexiones Y palabras finales Reservate para eso Si hay alguna pregunta Que no te hicimos Y a vos hubiera gustado Que te hagamos No, quizás Que me preguntaran Que Si me tocara A mí dirigir Una compañía Hoy Justamente En esta pandemia ¿Cuál sería Mi visión Sobre las cosas? Excelente Excelente pregunta Dale Respondela Buenísima Esta situación Global Que tenemos Nos pone manifiesto Que estamos En un momento En una bisagra Yo creo que hoy Dirigir una compañía Tiene una carga Muy fuerte En el sentido De las personas De lo humano Entonces Lo que Lipovetsky Llama La felicidad Paradójica Hoy se reafirma Esa situación Con lo que nos está pasando El deseo De cada uno De nosotros Que siempre Vivir en el mejor Estado de felicidad De bienestar Y está bombardeado Por un nuevo enemigo Un enemigo externo Ya no es un enemigo interno Que es el que venimos Teniendo En general Desde la posmodernidad Desde mediados Del siglo XX El avance De la posmodernidad Donde Todos entraron En el individuo En el hiperconsumo En la hipertecnología En el hipermercado Digamos Se vio amenazado Sobre todo A partir Del Delito Del 11-9 Con una serie De catástrofes Globales Hubo Otras pandemias Hubo Terrorismo Crisis económica Si ustedes miran La historia De los últimos Desde el año 2000 Para acá Van a ver Que lo que se llaman Catástrofes globales Se vienen Acelerando Repitiendo De hecho Bueno Los problemas De la naturaleza ¿No es cierto? Los terremotos Los incendios Esto cada vez Es más frecuente O sea Que hay una necesidad De buscar Un equilibrio Nuevo equilibrio global Y eso empieza Por casa Empieza por La casa de uno Que es tu familia Y el lugar Donde trabajas ¿No? Donde estás La empresa Donde desarrollas Tus actividades Profesionales O el estudio Donde trabajas O lo que fuera Y entonces Hay un nuevo desafío Que tiene que ver Cómo lograr Ese nuevo equilibrio Humano ¿Sí? Las tensiones Hay una serie De tensiones Hoy Que espero Que se puedan llamar Tensiones creativas El día de mañana De cambio Pero por ejemplo A nivel de los gobiernos Hay una tensión Si Este control Gubernamental Sobre las personas A través del uso Inclusive de la tecnología Sensores Redes Inteligencia artificial Donde vos Biométricamente Podés saber Dónde está una persona Este Cuál es su estado Biológico Dónde va Leer su Su cuestión Emocional Cuando se ríe Y cuando no se ríe Porque tiene Síntomas Biológicos Que lo pueden Demostrar Es decir El control De las personas De las libertades Humanas Está para quedarse O vamos a ir A una moderación De esto O estamos Utilizándolo Para resolver Este problema Puntual Primer tensión Paradójica A nivel de los gobiernos Vamos a tener En el futuro Gobiernos más autocráticos O gobiernos O gobiernos Que utilicen Estas Tecnologías Pero Este Primero La responsabilidad De las personas Antes que lo que Para conducirse Correctamente Antes que lo que Nos diga un gobierno ¿Se entiende Este punto? O sea Las libertades Humanas Están en tensión Y luego Si no Seguí Terminá Porque quería hacerte Una pregunta En paralelo Y eso Es un espejo Que se traslada A cualquier organización Humana En la que estemos En una empresa También ¿Te hubiera gustado Liderar ahora? ¿Te hubiera tocado Este momento Para liderar En PwC? Sí, sí Yo me Sí, sí Yo Digamos que De hecho Ahora me ofreció Entrar a un directorio De un banco Que se está Formalizando ahora Y acepté estar Y ya tuvimos Alguna conversación Con el número uno Con los que dirigen El banco hoy Porque tienen Este dilema Viste Tenemos 3.000 personas Laburando de la casa ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos con esto? Bueno No te hice la pregunta De gobierno De las organizaciones De gobierno corporativo Porque no quería tocarlo Pero esa Esa es para la próxima Que vamos a dedicarle Ya que nos dijiste algo Después Vamos a hacer Una especial Para el gobierno De las organizaciones Y tu experiencia allí Si te parece Perfecto Yo Javier Antes de De tus palabras finales Que a mí me parece Este Algo Este Interesante Me gustaría saber Bueno ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? No Yo digamos Me gustan estos intercambios Por supuesto Con lo más Tengo Un afecto personal Porque estuve No sé Casi 8 años Como profesor Ahí Este Y tuve mucha libertad Para Para poner mi impronta Personal También ahí En la En las aulas Y me gusta Este intercambio Con gente joven Que van a ser Futuros líderes En lo que hagan No importa el cargo Pero líderes En el hacer En el proponer Cosas nuevas En proponer Mejoras Para que la vida Humana sea Realmente buena Y hacer que Mejorar la calidad De vida Del lugar donde Trabajamos Y Y donde Y donde tenemos Digamos Nuestra interacción Con los demás O sea que En ese sentido Me sentí Muy Muy cómodo Como siempre Me encanta Estar Y Con ustedes Y Y bueno Después No sé si querés Que Como reflexión Final Antes Antes de la reflexión Final Bueno Yo te quería Agradecer Porque quiero Bueno Vamos a cerrar Después Con tus palabras Lo principal Yo te voy a agradecer Pero bueno Realmente Este Como siempre Nos dejás Una enseñanza Tremenda Y entonces Bueno Nos va a importar Mucho ese legado Final que nos vas A decir ahora Tus palabras Finales No Mi legado Es que En esto que Ustedes están Viendo En esta En esta Materia Sobre Dirección Empresarial Que es Muy Yo creo que Las empresas Tienen un rol Muy relevante En lo que se viene En el mundo De hecho Yo estoy Estuve en el arranque Del sistema B Acá en Argentina Y Que son las empresas De triple impacto Un poco Lo que ustedes Tienen ahí En el En el logo De Lomas Y de Lomas Management Comunidad Personas Y Naturaleza Medio ambiente Y Y rentabilidad ¿No? Como Como tres Triple impacto En cuanto a lo que Que se considera El éxito Empresarial Esto Cada vez Va a ser Más relevante Porque El sector Privado Tiene un rol Que ocupar Porque justamente Mitigar Los excesos Que pueden venir Por el lado Gubernamental De control Sobre las personas De la forma De gobernar Las empresas Tienen Poder económico En el mundo Y pueden Así como las Empresas de tecnología Vienen haciendo un avance Una de las cosas Buenas del COVID Es que Hubo Hay una aceleración En todas las Tecnologías Exponenciales En general Y cada vez Más la digitalización Hay una aceleración Lo que se pensaba Que iba a ser De acá Al 2030 Se está acelerando Va a ser en 10 años O sea Los El prototipo Que ya tiene armado Uber Y que ya lo probaron Y lo presentaron De los taxis aéreos Con drones aéreos Que van de De centros Que ya se ponen en marcha Tres o cuatro ciudades Dentro de De cinco años Están ya Planeadas Yo creo que Se va a acelerar La gente va a querer Vivir No en las urbes Va a querer Estar en conglomerados Más Abiertos Y para eso Va a necesitar Un transporte Ágil Y barato Energía solar Vehículos Que puedan ir Por el aire No por la calle Inclusive Bueno El uso del vehículo Propio Va a caer en desuso No tiene sentido Tener un auto Ya No va a tener sentido Esto puede pasar Ciencia ficción Pero Todo esto Se va a hacer Acuérdense De este Paradigma Que va a implicar Una aceleración Lo mismo Que va a cambiar Todo el sistema De salud Digamos La salud Va a ser controlada Por cada uno de nosotros Yo confío en eso Vamos a tener Toda una cuestión Preventiva De cómo estamos En nosotros mismos Vamos a poder Mirarlo día a día Eso Y por excepción Ir a curarnos De un mal Sino que vamos A anticiparnos Porque ya Los análisis de ADN No cuestan nada Y podemos saber Qué tendencias Tenemos a enfermarnos Entonces Y además Está comprobado Que la gran parte De los problemas De salud Se solucionan En cómo vos Te alimentás Y que metés Adentro de tu cuerpo ¿No es cierto? Desde chiquito Entonces bueno Hay todo un cambio De paradigmas Que se aceleraron Con todo este despelote Que es la parte positiva Yo creo Para ver El vaso lleno Del lado De lo riesgoso Es un mundo Cada vez más incierto Enfrentando Crisis globales Tenemos que estar Preparados para eso Y generar Una resiliencia Personal Los líderes Pero todas las personas En general Que tienen que ver Con esto que hablábamos De las habilidades Interpersonales El conocerse uno mismo La inteligencia emocional El desarrollo De lo que se llama El desarrollo espiritual El ser humano Que no tiene que ver Con las religiones O sea Nosotros mismos Parados En nuestra espiritualidad Como personas Entonces Eso va a tener que cambiar El modelo educativo El modelo educativo Van a ver Que va a ser click Además de la educación A distancia Que se puede hacer Y es mucho más barata Y eficiente Vamos a poder Incorporar Desde la primaria Estos conceptos De inteligencia emocional Que hay un montón De gente En el mundo Que lo viene Pregonando Y que Excepto en casos Pilotos No se ha implementado En forma masiva En las políticas Educativas Tenemos que formar Personas resilientes Que puedan tener Flexibilidad Para enfrentar Estas crisis Que no se angustien Y se depriman Y se fruten Y se mueran Sino que Al contrario Tengan resiliencia Para seguir viviendo Y haciendo cosas nuevas Y puedan irradiar Como un faro Cosas positivas La mente humana Tiene que setearse En positivo Porque así Vas a estar bien De salud también Entonces Y vas a irradiar Salud a los demás Entonces Todo eso Hay que entender Que todo eso Está interconectado Entonces Hay un cambio De paradigmas Que es la consecuencia De la post pandemia Que son maravillosos Yo lo veo Positivamente No lo veo O sea Por supuesto Me angustia A la gente que muere Obvio Pero es un aprendizaje Porque ya Los sistemas de salud Tienen que empezar A pensarse distintos Y los gobiernos también Porque llegaron tarde Todos llegaron tarde Esta es la realidad A ver Vamos a ser honestos Nadie estaba pensando En esto Y hay gente Que ya lo anticipó Billy Gates Hace dos años atrás Venía hablando De los riesgos De las pandemias Porque ya había habido El ébola Yo me acuerdo Yo estuve con la gripe En Londres La gente estaba Aterrorizada Iba con varí Con los subterráneos Yo empecé Me empezaron A agarrar síntomas Digo Tengo tos Tengo gripe A Yo recuerdo A mí me tocó Viajando también Y estaba complejo La última creo que fue Por el 2009 Me parece ¿No? Sí, sí Por ahí Pero bueno Simplemente Creo que Yo lo miro Miro lo que se viene En algo positivo Y estas son las cosas Que tenemos que tratar De nosotros Cada uno Nosotros Fortalecer Internamente Además del conocimiento Y entender Una cosa Importante Que tiene que ver Con Javier hoy Que es Pensar que ya Nuestra vida No es más Una vida De tres etapas La vida De tres etapas Se terminó La vida De tres etapas Es la vida Donde Nacías Ibas a la escuela Te educabas Te formabas Profesionalmente Trabajabas Acumulabas un poquito Disfrutabas un poco Te jubilabas Y te morías Digamos Esas son las tres etapas No Hoy la vida Es de múltiples etapas Va a empezar A ser de múltiples Y más con estos riesgos De la incertidumbre Que no sabe Que puede ocurrir Entonces El sentido De las múltiples etapas Implica que Esas fases Van a cortarse Y van a Van a Van a volver Para atrás Por ejemplo Yo terminé Decidí irme De la firma No me quedé Hasta jubilar ¿Me se entiende? Me fui antes Para hacer otras cosas Ir a Irme a estudiar Tecnología Me fui a Singularity University Fui a Israel A ver todo el ecosistema Emprendedor Y aprender de todo eso Cómo se desarrolla Un proyecto Cómo se Cómo podés utilizar La biotecnología Junto con la infotecnología Para desarrollar Cosas Maravillosas O sea Vas a reeducarte A perpetuidad En cosas nuevas Yo soy contador Pero nadie cree Que soy contador ¿Se entiende? Tremendo Entonces Eso es lo que tienen que pensar Que esto Y la facultad Esta facultad Mañana La facultad va a dejar De ser facultades Va a ser Cosas más abiertas De rápida Aprendizaje Como adultos Necesitamos experiencias De aprendizaje rápido Contundentes Que las podamos llevar A la práctica Entonces Va a cambiar Ese modelo educativo También Tan largo Tan tedioso ¿Sí? Y vas a generar Nuevos proyectos Yo ahora tengo Un proyecto ecológico Por ejemplo Estoy trabajando Con la naturaleza En el sur Y estoy aprendiendo Hoy estuve aprendiendo Cómo se hace Una planta De residuos Cloacales Natural Con biodigestores Cosas que Yo no soy ingeniero Pero siempre me gustaron Las cosas de ingeniería Pero hoy Me puse a estudiar Ese tema Porque voy a armar Una planta Entonces El conocimiento La mente humana Está abierta Tiene que estar abierta Al aprendizaje Al conocimiento A perpetuidad Entonces La vida es de múltiples etapas Vos tenés una etapa así Te fue muy bien Guardaste Tenés una etapa Donde no vas a ganar nada Y vas a invertir En tu nueva educación Reeducación Después vas a empezar A generar algo Como entreprender Como estoy yo ahora Después vas a Quizá volver Al mundo Más formal Vas a tener Y así vueltas Y vas a Y eso acompañado Por una prolongación Natural de la vida Ya que Digamos De alguna manera Excepto por esta cuestión De que se mueren Los viejos en la pandemia Que eso es obvio Que ocurra Porque la La inmunidad Decrece Pero la tecnología Te va a permitir Mejorar Con células Madres Y demás Toda esa inmunidad Lo que pasa es que Todavía eso no está probado Por los sistemas médicos Que van Diez años atrás Pero yo lo vi eso Hoy hay lugares Del mundo Donde esto existe Hay laboratorios Que Tus propias células Madres Y también Te regeneran La sangre O sea Vos tenés posibilidades De prolongar Tu inmunidad Y tu expectativa De vida Hoy un chico De 7 años Que nació en Japón Va a vivir En promedio 105 años Les cuento Entonces Tremendo Los 60 Los 60 míos De hoy O 61 Van a ser Los 100 de mañana Vas a tener Un tipo activo Haciendo nuevas cosas Entonces Eso es un cambio De paradigma También Hacia adelante Muy importante Y para que lo piensen Para ustedes Que son más jóvenes Ni que hablar Van a vivir 200 años Por lo menos Entonces Que van a estar 200 años En el mismo lugar Trabajando de lo mismo No Javier Disculpame Porque Tenemos Tenemos que seguir Bastante Nos quedaríamos Toda noche Se me parte el corazón Como cuando pierde Racing Se me parte el corazón Se me parte el corazón Cada vez que vos perdés No Se me parte el corazón En tener que decirte Que estamos cerrando Pero bueno Te dejo un minutito Si querés Un saludo Y el compromiso De que te vamos a volver A tener en los bozos Bueno Un poco Cerrando un poco Estas ideas Hay que pensar Que el desarrollo De liderazgo Es algo muy necesario En cualquier rol Que tengamos De acá en adelante En la sociedad Desde la enfermera Que está ahí Al pie del cañón Digamos Todos tienen un rol De liderazgo Que ejercer Entonces es importante Estar seteado En estos paradigmas De lo que ustedes De los modelos Que ustedes están viendo Ahí en Lomas Que me parece Que está muy bien Y creo que Lo más interesante Es Tratar de Enfocarse En desarrollar Las habilidades humanas Yo creo que La innovación humana Es el foco Que tenemos que poner En los futuros Líderes Entonces Me despido Con eso Haciendo foco En la innovación humana Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y que estén bien Cuídense Y bueno Que sigan adelante Con estas clases Que es maravilloso Que podamos hacerlas Así en forma virtual Bueno Javier Muchas gracias a vos Te esperamos siempre Bueno Abran los micrófonos Un fuerte aplauso A ver si le llega Javier Javier Muchas gracias Si querés quedarte un ratito Nosotros Ahora doy alguna indicación Y si no te liberamos Muchas gracias Gracias Vero Chicos Vamos a hacer Yo diría Vero por favor Quedate Vamos a tomar Chicos Unos 10 minutos 21 a 15 Volvemos Y que se quede Vero Y si está Tito Guardamania Y si está Gustavo Nos quedamos por ahí Están los 3 Estamos los 3 Bueno A ver si puedo compartir Hola Vero Hola Hola a todos Espera A ver Vamos a ver Si puedo compartir Esta pantalla Y ustedes ven algo de esto Porque no A ver Donde estoy Una ventana Hay algo bloqueado Vero Que no puedo compartir La pantalla Ahí se ve Ah Porque está Una enormidad Si Bueno ¿Están ahí Tito y Gustavo? Acá estoy Qué grande Y Gustavo ¿No está? Sí También Ah Eh Gustavo No me pongas En Correo No Deseado Mirá Gabriel Con eso de que sos de Racing Vos sabés que Acá no tenés lugar No explica el mundo En Correo Vos sabés que me pasa Mira Es una risa Bueno Escúchenme Ya largamos En 10-15 minutos Gabriel Estás seguís grabando Ah Perdón Perdón Si querés frenar La tengo que cortar yo A la grabación ¿No? Esperá que cortamos Esperá Esperá que corto la grabación Es un lío esto Dejo de compartir Mientras le pregunto yo A la experta Y a Verónica ¿Es mejor que yo use auriculares Para todo esto Para que no se Se monte Dejo